Vamos a comenzar hoy con un caso que nos llega desde Atlantic City, New Jersey, que está causando indignación. La familia de un joven estudiante está demandando al departamento de esa ciudad por abuso policial. Como verán, el muchacho fue salvajemente golpeado por varios agentes a la vez, quienes también le echaron encima a un feroz perro policía. Linda Candelo tiene las imágenes a continuación. Las imágenes muestran a Connor Castellani intercambiando palabras con agentes de la policía. Inmediatamente se ve a tres oficiales lanzar al suelo al estudiante de 20 años de edad. Un cuarto y luego un quinto policía se integran al arresto. Me horroriza, expresó David Castellani, padre del joven, al referirse al incidente. Para él, el momento más aterrador fue cuando llegó una unidad K-9 con un perro policía. Castellani dice que, esposado y boca abajo, un agente dejó que el perro atacara a su hijo y lo mordiera ferozmente en el cuello. El incidente se dio luego de que Castellani fuera retirado de un casino por ser menor de edad. Ante la pesadilla que describe esta familia, nuestra cadena solicitó los reportes policiales del incidente. Vía correo electrónico, el departamento se negó a entregar cualquier información del hecho. Vía telefónica, el jefe de la policía, Ernest Jubile, dijo Vi el video y no vi razón para suspender ni remover a los oficiales de sus asignaciones regulares. Esta no es la primera queja en contra del oficial de la unidad K-9, Sterling Whetton. En este reporte interno de la policía, este mismo oficial fue investigado 15 veces, 12 de ellas por uso de exceso de fuerza. En cada caso, el departamento concluyó que el oficial no había hecho nada malo o no había suficiente evidencia. La madre del joven da gracias de que su hijo esté vivo. Él recibió golpes y heridas en el cuello y la cabeza que requirieron más de 200 puntos. El temor de estos padres es que se cumplan los pronósticos de los médicos y su hijo jamás vuelva a ser el mismo. Bueno, y Castellani ha manifestado adormecimiento total a un lado de su cabeza y un daño nervioso severo. Él recibió cargos por resistirse al arresto y asalto agravado a los policías y al perro, pero su abogado dice que estos cargos están siendo revisados por la oficina del fiscal. Muchas gracias por tu informe, Linda. Gracias.